El día de hoy vamos a estar reaccionando a una película cristiana, una película navideña, Narnia, las crónicas de Narnia, el león, la bruja y el ropero, no es una película cristiana como tal, tampoco es una película navideña como tal, pero tiene características de ambos, así que, pues bueno, vamos a empezar. ¿Quién de aquí no ha visto la película? ¿No la han visto? ¿Ninguna? ¿En serio? Les va a encantar. Está chida. ¿En Inglaterra? Sí. Segunda Guerra Mundial. Prométeme que los vas a cuidar. Claro. Ay, qué difícil de agarrar a sus hijos. No toque ninguno de estos ojeros. Ni hablar. Sobre todo, está prohibido molestar al profesor. Ay, en esa casata que hoy no... Como cuando jugaban, escondidas con Malcom y él siempre ganaba. Con Sheldon. Ay, con Sheldon. Pobrecito. Según él siempre ganaba, pero nadie lo quería buscar. Esa es su música, es como de suspenso. Sí, a mí me encanta la música de esa película. Suspenso bonito. Ah, ok. Es terror. Oye, los muebles de antes y los muebles de ahora, ¿no? Un cuadro así nomás. Un cuadro nomás. Un cuadro en madera. Mira el árbol. No. El árbol de la vida. Se ve contando. Ahí se le esconde. Caraca, me trajiste tu bolsa. No, mire. No, mire. Así va a estar en el campamento. Bernardo. Exploradores. Ah, esto va. Ese faro tiene mucha importancia en los libros, pero en la película no lo mencionan. Él es mi padre. Tiene cara amable. Él está enojado. Lo que me encanta es que la música va junto a todos los libros. Con esa canción, él quería dormirla para entregarla. Pero en el fuego, o sea, era parte del ritmo. Hasta que apareció el león. Y como que le advirtió así con que, hey, no lo hagas. Y es por eso que él empezó a como a llorar. De los pabilos es Isabela. ¿Qué? Tiene doble pabilo. ¿Y eso qué significa? No sé. El niño al que sí le creyó. No le creyó. No le creyó, pero quiere ver a ver si es cierto. ¿Te estás congregando? Sube conmigo. No. Por eso los abogados te dicen, cuando te arresten o algo, tú no digas nada. Porque se te va a salir decir más de lo que necesitan. El chaboni estaba temblando y mira, dijo, ah, si siento estoy en la nieve. Ay, qué bueno se ve. Oye, eso sí se ve bueno. Así me hubieran levantado y pude ir a desayunar. Me quedé sin ir a la nieve. Son las niñas pequeñas. Ellas no saben cuándo dejar de fingir. Ya es como tratar a la gente de profesor. Perdónenme un poco la delicada estabilidad emocional de mi onda de llaves. Perdónenme, señor. No suena a petirar. ¿Y cómo irá? ¿El Lulú? Igual te escuchará una loca. No, no, no. No ella, el bosque. ¿Usted le cree profesor? Ustedes no. Sí. La de sí. ¿Es cierto, Karemi? No tiemblan hasta que mencionan la palabra frío. Ni siquiera van a salir del ropero. Pero es de tu niña. Ya sé. ¿Qué haces? ¿No me diste mis 10 minutos para regresarse? Nunca hubieras estado lista aunque tuvieras un mes. Ah, qué gacho. ¿Hijo de Adán en carne y poesía? ¿Tambarógrafo, Chucky? Al oro de que el parabén esté sentado, los malos tiempos se habrán y no. Oye, señor, eso no rima. No, ya sé que no rima. Pero eso no es lo más importante. No rima. Pero, pero si te das cuenta, su ambición de él no llegó a ese. Ambición y huismo. ¿Y tú por querer golosinas, no, mamá? Como los, este, los bombones. ¿Ya no he visto que los vendan así como espolvoreados que adentro tienen como mermelada? Ah, sí. Ay, qué rico. Calma, rica. ¿Tú no nos escuchaste comía y viniste? Ay, Astlan. Ven. Ven. Soy Edmond. Amigo de la reina en el bosque. Dijo que viniera a ver aquí. Soy el hijo de Adán, es verdad. Sí los trajo muy cerca de aquí. Están en la casa de los pastores, por la presa. Amigo, qué miedo son. No. Escuché, Olga, estoy hablando sobre Astlan. Ay. Ay. Delato. Por Colosíes. Entonces... Ups. Detrás. ¿Qué hicieron? ¿Tocí? Guardo. Ahora sí. Mejor la boca. ¿Tocí? Si quieres, no hay ganas alambia. Tampoco tú, mi cielo. ¡Gracias! 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 ¡Feliz Navidad, señor! ¡Moderoso! ¡Sí que lo es! ¡Ustedes vinieron! ¡Oye! ¡He soportado mucho desde que llegué! ¡Pero visto! ¡Creímos que era la hora! Y ya no va por eso es que esta película es de Navidad. ¡Está bien! ¡No va por esa escena! ¡Papá no está de mí! ¡Eres más! ¡Gracias! ¿Agua helada? ¡Apor favor! ¡Feliz Navidad! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Apor favor! ¿Aquién quiere mi amigo? ¡Ay! ¡Fobrecita! ¡Que bonito! ¡Ay! ¡Qué león sonido! ¡Date mi chiquito! ¡Ay, Charky! A ver, Charky, hazle como es. Y en la chelena. Casi. Hay que mandarnos a hacer unos Zipa para comprometer el próximo año. Ese muchacho morirá en la mesa de piedra. Algo hizo. Mira, no son muy tristes. Ya es tiempo. A partir de aquí debo continuar solo. ¿A ti? Que ordena. Y ella es todo por su lado. No. 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 Imagínate, era una guerra para estar nada más cinco segundos. Qué horror. Qué feros que ponen hasta el frente. No. 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 Vámonos. Por traidor Toda la película molestando Esto es lo que todos nos imaginábamos cuando fue la BDV de la época medieval Nunca la había visto Hay otras dos de esta, son siete libros pero solamente adaptaron tres De ahí sigue la otra De hecho creo que Netflix va a sacar una serie de la sala de Narnia Se para de las películas pero va a empezar a hacerlas ahora sí Y la verdad no me imaginaba que fuera así tampoco De todo esto no La película no La pelota Impresiones generales de la película Digo yo no lo vi porque me eché una pestañita Me pasó lo que ellos, fui cinco minutos y pasó casi toda la película Me dormí en la mejor parte Sí, oye A ver ¿Pero cómo los castores se portaron con las de César? Sí No importa en lo que se ven a las de César Y luego Y luego el castor tan romántico cuidaba su castor No creo que puedas regresar por ahí Es que Yo ya lo intenté Aún así Manten los ojos abiertos Manten los ojos abiertos Como el viejo de César Esta película me gusta Porque aparte de tener un chorro de cosas que a mí me gustan Como Obviamente pues todo lo de los caballeros Y ese tipo de cosas Y la banda sonora Tiene muchos Como que muchos aspectos de la Biblia Del viaje que Dios ha hecho con la humanidad y todo eso Tenemos aspectos del sacrificio Tenemos aspectos de la redención Del egoísmo La tentación como se mostró ahí La traición La resurrección también Muchas alegorías a la Biblia A las características de Dios Y a pues la vida y el ministerio de Jesús Y obviamente pues no es una película cristiana Y navideña nomás Porque salió Santa Claus un minuto Pero me gusta porque tiene muchas de estas alegorías Muchas de estas enseñanzas Y una de las cosas que más me gustó Fue como Edmond Empezó siendo el traidor de todos Y terminó siendo el justo Terminó siendo justificado Entonces Si hay muchas cositas Así que digo Esta parte Ahí también se aplica eso de que Cuando le dice el león ¿Cómo se llama? Hazla Hazla Que le dice No preguntenme Lo que hizo Ya lo que él hizo ya quedó atrás Donde dice ahí también la Biblia Ya nuestro pasado quedó atrás Y aquí todas las cosas son hechas de atrás Esta es algo muy bonito El creador de la saga de las crónicas de Narnia Se llama Bueno, es C.S. Leulis Él Pues tiene una gran variedad de libros Un escritor cristiano Y de hecho No sé si han visto las películas de ¿Cómo se llaman? ¿Era la del Señor de los Anillos? No, es otro No, yo sé que es otro Pero A lo que voy es que C.S. Leulis Estaba Como en un grupo de lectura Junto con el creador Tolkien De Tolkien Ajá Del Señor de los Anillos Entonces la saga Del Señor de los Anillos Y esta Tiene como que muchas cositas en común Porque ellos están En el mismo grupo literario Donde comparten ideas Y así La diferencia es que C.S. Lewis Siempre se enfocó más En el aspecto de Pues de compartir su fe Y transmitirla A través de sus obras Y Tolkien Pues a través solamente Del mundo mágico Y fantasioso Ese padre Aparte de Lo que dijeron De los que podían ver Como En la escenografía De cómo Se iba Transformando el inviembre Como O sea Sus Campamentos Como el campamento De Aslan Siempre era como Todo así como Brillante Y súper Así que se veía el sol Y todo Y en el de la Bruja estaba todo oscuro Y así O sea Cositas así Y luego También lo del frío Que Lo que mencionaba De cosas así Digo Ah mira Está chida Si ves la película Así Solo por ver la película Es una muy buena película Pero si la ves ya Conociendo Este La palabra de Dios Conociendo muchas cosas Incluso alguna Que otra frase Que van sacando Como lo que ahorita comentaba De que Lo que pasó Ya quedó en el pasado O sea Cositas y frases Como que Dice uno Ah Como que Intentaron meter algo Algo de ese estilo Y pues bueno Gracias por acompañarnos Este año En Mad Cristiano Sin Filtro El próximo año Vamos a venir con más cosas Ya tenemos varios videos grabados De diferentes Estilos De diferentes programas No solamente Como lo que están viendo aquí Y no solamente Entrevistas O transmisiones Sino muchas otras cosas Diferentes Que Pues bueno Ya después se enterarán Muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias A la madre Y a Liz Por acompañarnos También en esto Por Por aguantar Tanto tiempo Con nosotros La desvelada La desvelada Y pues bueno Que Dios le bendiga Nos vemos la próxima Tienes sueños Tienes sueños Tienes sueños Tienes sueños Tienes mejor Gracias por ver el video.